A mi no me importa nada, yo te quiero, yo te quiero, mi corazón pintado de color, que eres a mi campeón, contigo festejar toda la eternidad, hoy vamos a ganar, comienza el carnaval. Mi corazón pintado de color, que eres a mi campeón, contigo festejar toda la eternidad, hoy vamos a ganar, comienza el carnaval, ya me voy para la cancha.